Kilo, lo más probable es que sea tu primera fruta O solo estás trolleando Spin, la usas solo por el vuelo Que se ve bien cagado y te lo cambias a los 5 minutos Chop, viste un video donde decía que la chop es la mejor fruta para farm O simplemente querías trolear a tu amigo el Menis World Boom, posiblemente usas la V para farmear Y para todo porque es lo único bueno que tiene Smoke, tu primera logia Piensas que el vuelo está OP Spy, neta prefieres esto que la Smoke Flame, te gusta Ace O simplemente crees que aún es buena en PvP Falcon Ice, sabes armar combos one shot Pero empiezas a llorar si tu contrincante no está en el suelo Sand, la probaste, la farmeaste Y aún así no te gustó porque Flame es mejor Dark, tienes 30 millones de Bounty O no sabes hacer combos Revive, hey, al fin algo en lo que eres bueno Morir dos veces en PvP Diamond, eres un mini Buda La consumiste porque eres pobre y no tienes para una Buda normal Light, te agrada Kizaru Seguro piensas aún que es la fruta más rápida Love, si la consumiste tienes dos opciones Hacer un combo one shot O ser un moderador de Discord Rubber, tu personaje favorito es Luffy También lo usaste para trolear a tu amigo el Rumble Barrier, crees que será buena fruta por su costo Magma, te encanta farmear Sea Beast Pero para los PvPs solo sabes spamear ataques en lugares cerrados Quake, eres bueno en PvP Y ya Buda, eres un autoclicker andante String, sueñas con algún día atinar la C sin Awaken Phoenix, solo sabes curarte Y andar en el aire también Portal, eres un flojo y te gusta cómo se ve la fruta Rumble, eres bueno en PvP y posiblemente cuando ganas spameas es PAU Yo voy a que cabrón Blizzard, la comiste porque eres la fruta nueva Y solo la usas por el vuelo Gravity, te mama tirar la X para hacer tus combos one shot Dough, no sabes farmear Bounty por lo tanto tienes que hacer que la fruta farme por ti Y es muy probable que uses Spiky Trident Shadow, solo sabes hacer combos de Fer Venom, no sabes hacer combos así que prefieres la fruta que no ocupa combo Control, la usas porque es divertida para trolear Spirit, pensabas que sería muy diferente a la Soul Y te diste cuenta que es la misma fruta de siempre Dragon, haces Air Camping Y si hay Factory, haces la C para robar Bounty Leopard ¿Qué pasa si hay Factory, haces la C para robar Bounty